Al ciudadano puede que no tenga una afectación directa que pueda percibir, pero es lo que digo, al final puede que haya proyectos que sí le fuesen a afectar y que no surjan. Puede que no haya una afectación directa, puede que simplemente haya alguien al que le hayan cerrado una cuenta en una red social y no pase, digamos, como afectación directa personal. Pero creo que tiene más que ver con todo el entorno y cómo se va a empobrecer el entorno, el entorno de la discusión, la autocensura que puede provocar el saber que te pueden cerrar la cuenta, todo este tipo de cosas que van a ser intangibles y por lo tanto imperceptibles, sí que es donde puede estar el mayor problema. Y precisamente por esa intangibilidad o esa imperceptibilidad es por lo que es más fácil aprobar este tipo de medidas, pero creo que no se deben valorar ni no tener en cuenta. Gracias.